¡Muy claro! ¡Motor! ¡Este Ejecutivo! Este ejecutivo no quiere dar el aumento que ellos pretenden Nos llaman a una paritaria y nos engañan Tratando de decir que nos van a dar el aumento acordado El que ellos quieren, no el que nosotros pretendemos Nos quieren sacar la dignidad No han sacado tantas cosas Que acá está demostrado que hasta el miedo lo han sacado, compañeros Hasta el miedo lo han sacado Quiero volver a agradecer a los compañeros de la AFIP Que hoy han venido y han acompañado en esta marcha Al compañero Eduardo Diotti que hoy ha llamado por teléfono Para ver si necesitábamos colaboración Y que lógicamente, y acá está demostrado Que los municipales hemos sabido levantar la bandera de este reclamo Por un sueldo digno Nuevamente y por tercera vez nos encontramos en este lugar Una vez más le reiteramos el pedido de una audiencia Para poder decirle, frente a frente, cara a cara Que su esfuerzo no es suficiente Y que su voluntad no alcanza Hoy vemos que ocupan su tiempo tratar de dividirnos En asustarnos, en desprestigiarnos Y no ocupan ni un minuto para buscar la solución de las familias municipales No somos golpistas ni hacemos políticas Somos simples mensajeros de las infinitas necesidades de nuestros compañeros Usted no demuestra en sus actos lo que dice de sus discursos No sea hipócrita No se burle en la cara Somos seres humanos que lo único que deseamos es vivir con dignidad Respétese a usted mismo Y cumpla con las promesas realizadas Deje de lado sus apetencias políticas personales Entienda de una vez por todas y definitivamente Que somos trabajadores Que queremos vivir dignamente y en paz Y queremos disfrutar de nuestros trabajos No nos arrastre al abismo No nos provoques Somos perros mansos Pero no vamos a permitir que nos castiguen con el látigo de siete colas La pelota está en su campo En su persona está la solución de este conflicto De nuestro lado siempre va a encontrar la puerta abierta al diálogo Compañeros municipales Aquí estamos y aquí vamos a seguir estando Vamos a morir de pie a tener vivir eternamente arrodillados Como venimos acostumbrados a hacer El día martes de la próxima semana Les quiero recordar que hay nuevamente asamblea en Colón 59 Y seguramente si no tenemos ninguna comunicación Más allá de que quieran dar ese miserable aumento Vamos a seguir tomando medidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!